Novia, papá, y esto dice Adiós, ¿eh? Yo siempre me gustaba porque fue la primera canción Chicana que grabó la revancha de su primer bebé y se me va a disfrutar mucho porque se van a faltar de ella porque se puso de boda a hacer un papeal y otra, ¿vale? ¿Para qué? ¿Me has hecho una? ¿Para qué? ¿Para qué? Me hace llorar, que no ves, que me has tu buen perdón Me hace sufrir, que no ves, que me has tu buen perdón Si nunca, nunca, nunca me has llorado, y menos, menos, menos Si nunca, nunca, nunca me has llorado, y menos, menos, menos Me hace llorar, que no ves, que me has tu buen perdón Que los dos me sufrí, me trajo la chancha la chancha y en la tierra los pocos en pequeno en pequeno remachado un puente no me hagas el problema no me hagas el problema en el corazón chancha en la tierra y en la tierra en el barrio hay que hacer el trastorno ¿Por qué te haces llorar? ¿Qué ves? ¿Qué más lo vuelve de todo? ¿Por qué te haces sufrir? ¿Qué ves? ¿Qué más lo vuelve de todo? Y yo nunca, nunca, nunca había llorado Ni menos, ni menos de ti Nunca, nunca, nunca había llorado Ni menos, ni menos, ni menos de ti ¡Suscríbete al canal!